Caminó, mucho caminó Se impacienta por llegar, pues Caminó está de andar Hasta aquí Este es un único lugar Este oficio me va a matar Todo el tiempo en el camino Y ni siquiera pago A mí todo me sale mal Todo está viviendo en la cochila Y mi San José perdí Es una medalla dorada de San José, su patrón lo que ha perdido ¿Dónde está? Está bien Mi limón Saca cosas envueltas de papel Cosas sin valor Un alivio Un espejo Apenas si se puede ver en él ¿Y el retrato? ¿Dónde está? Ah Aquí está Es el retrato que su novia le obsequió Y en el fondo Un pequeño violín Mi violín Fue fácil comprarle Lo difícil es acuñarle Adiós Si No 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 Ni ¡Gracias! 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 El diablo está... ...pone la mano sobre el hombro del soldado. ¡Déle, Simeone! ¡No! ¡Ven, dámelo! ¡No! ¡Se lo cambio por este tipo! ¡No sé bien! ¡No!